Hola, yo soy Ricardo Ramírez, fundador del Monster. Les quiero dar la bienvenida a esta, su catedral del rock and roll y la creatividad. Básicamente, King Monster es una empresa 100% mexicana, conformada por talentos mexicanos jóvenes, que tienen una visión alternativa de la moda y del arte. ¿Cómo nace el concepto de Monster? Monster nace de toda esta visión contracultural del rock and roll, alternativa. Esa fue la inspiración, básicamente. Obviamente, a mí me gustaba el rock and roll y siempre quería vestirme con ropa, así, que representara lo que a mí me gustaba. Obviamente, no había en México, entonces, ¿por qué no crearla, obviamente? Como todo en la vida, uno tiene estas manifestaciones como de estas ideas que surgen de repente en un momento inesperado, o sea, en un momento de inspiración. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que mi verdadera vocación era el diseño. De alguna manera me gustaba como descifrar estos códigos de moda y todo. O sea, yo básicamente siempre he pensado que los diseñadores somos descifradores de códigos. Entonces, hay mucha gente que no puede lograr esta, no tiene estas cualidades o estos como, pues, poderes del Jedi. Por ahí de 1992 yo empecé en la industria de la moda creando una compañía que se llamaba Xgogo. El concepto de esa compañía era de cómics y de ropa de rave. O sea, era muy excéntrica en aquellos tiempos. El mercado era toda la gente que le gustaba la música electrónica. Abrí una tienda al principio en Insurgentes y Álvaro Obregón, aquí en México. La empresa empezó a tener ciertas dificultades porque había mucha piratería. Y yo decidí, en lugar de ponerme a pelear con la piratería, decidí dejar morir esa empresa y crear otra, como bien dice el dicho, renovarse o morir. Y creé King Monster. La empresa King Monster la creé porque en el inter de esa crisis me involucré en el negocio de los bares. Y uno de los bares que teníamos, el concepto era como básicamente de música alternativa, punk rocker, rock and roll, surf. Y de repente ya metíamos un poquito de música electrónica. Era una variedad de ahí muy general, muy genérica. Después de eso, el negocio del bar lo tuvimos que cerrar porque era la época en donde en México se estaban cerrando todos los bares, se estaba clausurando todo. Y se quedó la empresa de la ropa, se quedó muy bien aceptada porque enfrente del bar, ahí en Bolívar 45, abrimos una tienda. Entonces en esa tienda empezamos a vender todo lo que era ese concepto rockero, el cual, el nicho del mercado estaba abandonado. Toda esa gente de espíritu rebelde que le gustaba, que tenían gusto por el rock and roll, nadie, no había ninguna empresa en México que estuviera realmente ofreciendo y proponiendo alguna moda para satisfacer esas necesidades de este grupo de gente. Empezamos a tener éxito en ese nicho. Fue muy bienvenida porque todo ese nicho, pues obviamente estaba abandonado. Después de ahí, yo me fui a Estados Unidos y seguí con el negocio. Me empecé a expander ahí en Los Ángeles, California. Abrí una tienda en Melrose y ahí empecé a seguir generando desde México y Estados Unidos esta moda. La parte que funciona en Estados Unidos se llama la marca El Diablo, quedándose para México, King Monster. Cuando me fui a Estados Unidos, yo seguía con el mismo concepto, nada más que en Estados Unidos empecé como a intensificarlo en todo este rollo del rockabilly, del psychobilly, del punk y toda esa tendencia biker y todo, que a mí siempre me ha gustado. Pero allá, o sea, la manera en la que yo empecé a crear el concepto fue más... estuvo mejor enfocada porque de alguna manera en México la gente como todavía no entendía que era todo ese movimiento de rockabilly, la gente empezó a irse, a pedirnos otro tipo de trabajo, de otro tipo de diseños. Y en Estados Unidos la verdad es que tuvimos mucha suerte porque lo que estábamos haciendo le gustó mucho a la gente. Básicamente las cualidades que yo busco para contratar al personal de Monster son responsabilidad, organización y trabajo en equipo. La responsabilidad es la otra cara de la moneda del éxito y yo quiero tener personas exitosas en la empresa. Generalmente las personas que no tienen ambiciones vienen a cobrar un sueldo. Las personas que quieren hacer una carrera entienden que tienen una misión. Yo doy lo mejor de mí mismo porque el trabajo que yo voy a desarrollar va a hablar de mí. Entonces yo soy responsable de lo que voy a entregar. El trabajo en equipo es una noción que tiene que ver con la visión de cada persona. O sea, yo entiendo que mis capacidades son unas y que yo no puedo ser bueno en todo. Entonces el trabajo en equipo quiere decir que una persona tiene una cualidad de la que yo carezco y cuando nos integramos los dos el resultado puede destacar del resto. La organización es identificar las cosas por tipo y clasificarlas en un orden que sea fácil acceder a ellas. No solamente eso, sino la disciplina de que cada que estén en un lugar que no le corresponde volver a ponerlo en su lugar. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona es organizada? Que cuando la información es requerida la pueden entregar fácilmente y eso siempre crea una eficiencia y crea un éxito en todo lo que hagamos. Ahora, a mí no me sirve una persona que tenga mucho talento no me sirve un pintor que sea muy talentoso si no es capaz de montar una exposición. El Departamento de Ventas se encarga de retroalimentar monetariamente todas las áreas de la empresa buscando hacer de esta un negocio rentable. Nuestro objetivo lo llevamos a cabo organizando las políticas de venta tanto de mayoreo como menudeo. Una pertinente atención al cliente además de que nosotros también desarrollamos las promociones de las tiendas. A través de nosotros enviamos un catálogo de mayoreo el cual sirve como una preventa. Todos nuestros mayoristas realizarán sus pedidos nosotros lo vamos a concentrar lo mandaremos al Departamento de Producción ellos se tomarán el tiempo necesario para producirlo una vez que está terminado nos lo envían y nosotros nos encargaremos de empaquetarlo y mandarlo a todos nuestros clientes mayoristas. En nuestro departamento es de vital importancia tener comunicación con todas las áreas ya que con ello podemos tener una mejor cooperación y un mejor trabajo en equipo. La función del Departamento de Diseño Gráfico consiste en darle identidad a la marca y a los productos Monster. Todo este trabajo lo logramos gracias a la creatividad y la locura de nuestros diseñadores gráficos ya que ellos siempre están buscando la rebeldía y la libertad que representa la marca. En Monster buscamos hacer cosas nuevas y originales con una personalidad diferente para que pueda reconocer nuestro trabajo en cualquier lugar. Producción se dedica a confeccionar y estampar las playeras que vende la marca Monster. Se encarga de controlar los procesos de producción mediante los controles que tenemos desde que se van a hacer las telas, los colores, el diseño de moda, el corte, la confección, la serigrafía. Necesitamos dos grandes elementos muy, muy importantes. Uno de ellos es nuestra gente, la gente que trabaja en el departamento. Nos preocupamos por capacitarlos continuamente porque tengan salarios competitivos. De hecho, tienen capacitaciones cada semana con nuestros proveedores, tienen una psicóloga que los está asesorando continuamente. Pero creemos que es fundamental la gente que trabaja con nosotros. El departamento de recursos humanos básicamente lo que se encarga es del reclutamiento y la selección del personal, además de darle seguimiento a todo lo que son las capacitaciones una vez que este forma parte de nuestro equipo de trabajo. Y como objetivo principal tenemos el de crear un ambiente óptimo para los trabajadores. Para el reclutamiento de nuestro personal, nosotros nos encargamos de publicar la vacante en los medios que consideramos más adecuados para la misma, además de realizarle sus entrevistas iniciales y sus pruebas psicométricas. Estas pruebas nos permiten evaluar factores de personalidad que nos ayudan a tomar la decisión de quién es el candidato ideal para la vacante. Una vez que nuestro personal ha sido contratado, nosotros nos encargamos de darle seguimiento a sus capacitaciones, las cuales han sido diseñadas para crear nuevos conocimientos y habilidades que ayudan al desarrollo integral del trabajador. Si los trabajadores de Monster tienen alguna duda, alguna queja, alguna sugerencia, o necesitan ayuda en algún conflicto laboral, les sugerimos que acudan con nosotros al Departamento de Recursos Humanos. Bueno, el Departamento de Tesorería nos dedicamos a recibir todos los que son ingresos y checar los egresos. Los gastos son necesarios para crear lo que es el producto de Monster. En este caso sería la playera. Entonces nosotros nos dedicamos a comprar todos los insumos que nos permiten la terminación de la playera, la bolichera o la gorra o los productos que manejamos. Yo me dedico a checar desde el primer día de la semana el flujo de efectivo con el que contamos y cada día en la mañana checo las ventas para ver con cuánto contamos para el día que se entrega la nómina. En el área de mercadotecnia buscamos nuevas oportunidades de venta, creando nuevos nichos de mercado. También checamos bandas, eventos, para realizar diferentes tipos de actividades referentes al posicionamiento de la marca. Además, nos encargamos de fortalecer la marca, creando una identidad y un modo de vida. Nosotros también estructuramos todas las campañas de redes sociales en conjunto con Monster TV para cuidar la identidad de la marca. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Richie Monster y soy creador y director de Monster TV. Es la parte de entretenimiento de la marca de ropa King Monster. Los invito a que lo conozcan con sus propios ojos y oídos poniendo monstertv.com.mx en internet y una vez adentro de la página denle click a YouTube, a Facebook, a Tumblr y a Twitter. Monster, básicamente, ha sido el medio sobre el cual yo he expresado todas mis inquietudes creativas. Estoy yo muy agradecido y muy honrado de tener el equipo que tengo ahorita y a aquellos que apenas van llegando, les quiero dar la bienvenida y quiero que entiendan que esto no solamente es un trabajo, sino es todo un concepto, un estilo de vida, una idea en la cual todos nosotros podemos integrarnos y generar algo bueno y aportar algo bueno para la sociedad y para nuestras vidas propias, para nuestro crecimiento. Nada más son esas palabras las que quiero decir.